Hola amigos, aquí haciendo los medios reportajes como ponen las papas para hacer las fritas y ahí falta salarlas como dicen, prepararlas ya está lista la olla, ahí en la cocina ya le he hecho el aceite, solo para salar las papas y la colocar, miren el proceso que lleva hay personas que le echan consome a las papas para que les vaya agarrando el gusto después de fritas se les echa queso rallado miren ahorita comienza, son bastantes papas las está pelando con cuchillo porque no tenemos pelador de papas miren hay bastantes vas a hacer compraste el queso en ese rim lástima que no hay mayonesa si amigos, se le puede echar mayonesa, ketchup queso rallado a serrín le decimos aquí miren ahorita estamos disfrutando de un rico café hay disculpen el desorden ¿verdad? pero ustedes saben cuando se va a hacer un como un almuerzo como les venía diciendo este es para el almuerzo estas son papas ralladas para hacerlas fritas y comerlas con ketchup mayonesa y queso rallado y estas son papas ya están cocidas para hacerlas son papas salcochadas para hacerlas con crema o con huevos como ustedes les gusten miren ya las está mareando si hay que volver se vuelven a lavar otra vez para que queden bien limpitas para que todo quede bien aseado y no se vayan a enfermar recuerden que si no lava bien las papas uno a veces llevan férmenes que te pueden enfermar miren así es navidad amigos a mi me gustan las papas con crema y me gustan las papas con huevo a los chiquillos les gusta las papas ralladas con ketchup mayonesa y queso rallado y pues se le llama aquí a serrín verdad miren miren y amigos acuérdense toquen la campanita para que les caiga notificación para cuando suba un nuevo video denle un me gusta dan sus comentarios y arriba les va a aparecer así aquí arriba en la esquina les va a aparecer mi canal ahí toquenlo y les manda directamente a la lista de reproducciones de mi canal suscríbanse y aquí abajo va a estar la reproducción de los videos si ustedes quieren seguir viendo solo toquen ahí y les van los manda directamente a la reproducción de los videos que yo he subido les deseo muchas bendiciones que Dios me los bendiga hasta otro nuevo video chao ya están freyendo las papas miren ricas ricas deliciosas compartanlo en sus redes sociales amigos denle un me gusta y les deseo muchas bendiciones miren ricas las papas y los